Y que duro es ver que todo lo que quieres se te escapa entre las manos Entender que tú ya no y que yo sí me quedo aquí sentado Viendo como un para siempre se convierte en un amor equivocado A partir de ahora no, no quiero a nadie, a nadie aquí a mi lado Ay, ay, ya está, se va encendiendo solo, es como un huracán dentro de ti que va incendiando todo Ay, ay, ya está, te llega en un segundo, se queda en ti y en mí, aquí y ahora y que se acabe el mundo Y si dices que no entiendes te dirá que lo has sentido Que no puedes detener aquello que ya está contigo Y no importa lo que creas, esto es tú, dime conmigo Y perdona si te llamo amor, pero yo no lo decido Tú dirás lo que tú quieras, pero ya me necesitas, tenlo claro A partir de ahora yo haré que tú te quedes aquí a mi lado Y si dices que no entiendes te dirá que lo has sentido Que no puedes detener aquello que ya está contigo Y no importa lo que creas, esto es tú, dime conmigo Y perdona si te llamo amor, pero yo no lo decido Ay, ay, ya está, se va encendiendo Solo es como un huracán dentro de ti que va incendiando Tú no puedes detener aquello que ya está contigo Y perdona si te llamo amor Tú no puedes detener aquello que ya está contigo Bendita el video Gracias.